Hoy venimos muy entusiasmados a Durango porque lo que nos indican las encuestas en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN es una tendencia clara hacia la alta de parte de nuestro candidato, de nuestros candidatos en Durango que nos indican con toda claridad que vamos a ganar la presidencia municipal de Durango y que los ciudadanos duranguenses volverán a tener un gobierno que los escuche, que los atienda y que de manera conjunta conozca sus problemas y resuelva sus problemas que le vamos a cambiar la historia a este gran municipio y que lo vamos a hacer entre todos y lo vamos a hacer juntos